12 días después de las apariciones de Boring y de la despida de la Virgen a los niños a los que se había aparecido en los meses precedentes, durante ocho ocasiones a escasos 100 kilómetros en dirección noroeste respecto a esa ciudad, la Virgen se vuelve a aparecer en Vanó. Es curioso que esta segunda aparición en tan corto espacio de tiempo se produzca en el mismo lugar con una similitud de mensajes muy parecidas y coincidió en el tiempo. Es por lo que también fue objeto pues de una investigación profunda para decidir el carácter sobrenatural. Igual que había ocurrido en Boring, se sustrajo a la autoridad episcopal la investigación por parte del Vaticano con la institución de una comisión de investigación que fue presidida por el cardenal primado de Bélgica. En esta aparición, aparte del vidente, hay un personaje fundamental que es el párroco de la población. El párroco de la población de Vanó era el padre Louis Llamin que había estado presente en las apariciones de Boring, acompañado de su hermano que era también sacerdote y en esa aparición en la que él está presente, la del 31 de diciembre, los dos hermanos deciden iniciar una nuvena por la conversión, si era cierta esa aparición, de alguna persona no practicante de su parroquia de Vanó. O sea que ese sacerdote había tenido la oportunidad de estar en esas apariciones precedentes y se encuentra en su parroquia en el momento en que una niña, Mariette Becó, que perteneció una familia de siete hermanos, estaba a punto de cumplir 12 años y perteneció a una familia que no era nada religiosa. De hecho, esa familia estaba pobre, secularizada, el padre estaba desempleado y eran completamente indiferentes al fenómeno religioso. De hecho, Mariette había estado durante un tiempo acudiendo a la parroquia para tener clases de catequesis con el fin de hacer la primera comunión y la había abandonado, en el sentido que había dejado de acudir porque no tenía ningún interés. De todos modos, esa niña siempre había tenido en la cabecera de su cama una imagen de la Virgen. Y algunas noches, como he reconocido con posterioridad, pues antes de acostarse, rezaba o balbuceaba misterios de un rosario que se había encontrado por la calle. O sea, todo indica como una traza que va llevando a esa preparación para lo que se va a enfrentar con posterioridad. El domingo 15 de enero, era una noche oscura, próxima a las siete de la tarde, Mariette estaba en el salón de su casa mirando por la ventana y de golpe vio en el jardín como una luz en la que se reflejaba una señora luminosa. En sus posteriores declaraciones, durante todo el proceso de investigación, ella reconoce que vio una luz y una hermosa señora que tenía la cabeza muy iluminada, como si la luz irradiara de su propio cuerpo. Y tuvo miedo, como no podía ser de otra manera. Mariette, ante ese fenómeno que ven con sus ojos, intenta ver si es un fenómeno óptico, retira la lámpara que tenía próxima al cristal, por si era eso lo que provocaba los reflejos, y sale al jardín para ver qué es lo que hay. Y ahí se encuentra con una preciosa dama, como yo indicaría por posterioridad. Y esa señora tenía las manos juntas y estaba rodeada por una gran aurora de luz, llevando un vestido blanco con un fajín azul, que es la imagen que luego se puede ver en el santuario. De golpe se pone a gritar y dice que esa imagen se parece a la Santísima Virgen, y su madre queda extrañada que la niña esté diciendo estas cosas. La niña le pide a la madre que acuda a donde está ella, y cuando la madre se acerca, pues no ve nada, y aparta a su hija y la envía a la cama. Mariette, desde el primer momento, afirma que por la belleza y la imagen que ha visto tiene que ser la Virgen y que esa señora le estaba sonriendo. Al mismo tiempo, indica que esa señora tenía un rosario colgando del fajín azul, y que la cruz del rosario era del mismo color dorado de sus dedos. Y va al rosario, va a la habitación para recoger ese rosario que he encontrado por la calle, y empieza a rezar el rosario. Empieza ya a sufrir un proceso de conversión. Desde el primer momento, Mariette quedó cautivada por la sonrisa de la Virgen. Cuando ella iba rezando las oraciones, en el momento que estaba delante de esa imagen, la Virgen le va indicando que siga firme, que continúe rezando, y alguna vez le parece que reza con ella. Desde ese momento, ella no puede dejar de pensar en lo que ha visto, y a pesar de que le cuenta a su hermano lo que ha visto, ella se siente muy sola y rechazada porque nadie cree ese primer encuentro que ha tenido con la Virgen. En los días posteriores, Mariette contó lo sucedido a su padre, y su respuesta fue la misma que su madre, de rechazar porque no tenía ningún sentido, y además por su trayectoria, él no creía, era una persona que sin ninguna creencia religiosa, pero la niña siempre se mantuvo firme y se rectificara ante la reacción de la familia. El padre, Julien Beco, le pidió a su esposa, cuando ya la niña estaba en el colegio, que le mostrase el lugar donde la niña indicaba que había visto la forma blanca. Y esa misma tarde, ya a la misma hora, intenta jugar con la lámpara, con el cristal, y no encuentra ninguna explicación a esa luz que la niña ha dicho ver, y que él tampoco encontraba una explicación lógica, porque sabía que su hija no era una persona que dijese mentiras, y que por la transformación que estaba teniendo, algo había tenido que ver forzosamente. Mariette va a la escuela y allí le cuenta a su mejor amiga lo que ha visto. Esa amiga le dice que vaya a ver al párroco para explicarle lo que ha ocurrido. Y cuando al terminar la escuela van a la parroquia, el padre Yaman se encuentra con una niña que es incapaz de hablar y sale corriendo. Al quedarse su amiga explicándole al párroco, el párroco se encuentra un poco perplejo porque imagínense por un momento que él empieza a recordar la promesa que se ha hecho de la novena para conseguir la conversión de una persona no creyente en su parroquia. Imagínense por un momento el azoramiento que le entraría cuando empezase a tener esos pensamientos. Obviamente aconseja a la amiga de Mariette que sean prudentes, que no es fácil ver a la virgen y más estando tan cerca de Borín y en tan corto desplazo de tiempo como ha ocurrido en la anterior aparición. Y al mismo tiempo le dice que vaya a ver a su amiga para que de alguna manera venga a explicárselo a él directamente cuando considera oportuno. El párroco siempre tiene un gran respeto por la libertad de la niña. El 18 de enero, o sea, tres días después de la segunda aparición, la niña está en su casa y se encuentra con que va a tener esa nueva aparición. Previamente había estado por la tarde con con el padre Yaman, con el párroco y ya le explica qué es lo que ha sentido. Y al mismo tiempo decidió volver a sus clases de catecismo. Con la lección perfectamente aprendida había estado los días previos memorizando todo el contenido del catecismo y el padre Yaman pues se queda gratamente sorprendido porque Mariette pasa a ser la peor estudiante de catequesis de la parroquia a la alumna más aventajada. La niña en ese después se queda hablando con él y le empieza a explicar todo lo que ha ocurrido y el padre Yaman empieza a tomar notas para trasladárselas al obispo en vistas de lo que está ocurriendo. Como indicaba anteriormente, esa noche Mariette sufre el mismo fenómeno que había tenido anteriormente y se encuentra con esa luz en el sendero en medio de en medio del jardín de su casa en el camino hacia el huerto. El padre estaba desde la ventana observando todo lo que estaba ocurriendo sin que ella se diese cuenta y de golpe Mariette empezó a rezar en voz baja mirando hacia ese mismo lugar donde en la anterior aparición se le había presentado la señal luminosa y cuando Mariette extendió sus brazos en forma de cruz la Virgen apareció como más lejos por encima del bosque y se fue acercando hacia las proximidades donde estaba Mariette y se colocó delante de ella. Mariette reconocería con posterioridad que llegó a estar como un metro y medio de ella y sentía hasta el calor en la zona donde ella estaba arrodillada mientras rezaba en voz baja el rosario y la Virgen la miraba sonriente. Estuvo durante 20 minutos rezando. El padre ante aquellos acontecimientos, aunque él no veía a la Virgen, pero sí que veía el comportamiento de su hija y la devoción con lo que estaba rezando, con lo que salió corriendo de su casa y se fue al pueblo en busca del padre Yamán, del párroco, para contar lo que estaba ocurriendo. Llega a la casa parroquial, el párroco no estaba, pero una persona que estaba allí, que era un católico practicante, le pide que la acompañe. Y cuando estaban llegando, vieron a su hija que se estaba alejando de la casa, por lo que hoy en día es el santuario, y iban andando hacia un lugar donde de golpe se para, se arrodilla y empieza a rezar un ave María. A continuación se levanta, continúa caminando y se vuelve a arrodillar. Así va ocurriendo distintas veces, donde siempre parece que obedece a un gesto de la Virgen, donde llega un momento donde hay como un manantial que ha surgido de repente, como había ocurrido en Lordes, y la Virgen le pide que ponga sus manos en el agua. Sin vacilar, Mariette sumerge, pone sus manos y el rosario se le cae en el agua. Y la Virgen le indica, este manantial está reservado para mí. Y desapareció. Siguiendo el mismo recorrido que había tenido al principio, donde entre pinos desaparecen. Y cuando se va haciendo más pequeña, la niña se levanta con normalidad y vuelve hacia su casa. Cuando el padre Jamén se entera de lo que ha ocurrido y va a casa de la familia, el padre le explica todo lo que ha visto. La niña ya estaba en la cama durmiendo y el padre Jamán le pregunta al padre, a Julián, si creía lo que su hija decía haber visto. El padre, con toda su trayectoria anticatólica y abandonado de la fe, fue tajante y afirmó que creía con todas sus fuerzas. Y se comprometió a confesarse y comulgar de nuevo, cosa que no había hecho desde niño. Ahí imagínense por un momento la sensación que tendría el padre Jamán, que veía como su petición a la Virgen de conversión de un miembro de la parroquia, pues se estaba produciendo ya en el testigo directo. Al día siguiente, el jueves 19 de enero, volvió a ocurrir el mismo fenómeno y cuando María llega al manantial, al colocar sus manos, la Virgen le dijo que este manantial es para todas las naciones y para los enfermos. Y al agradecimiento que le manifiesta a Mariette, la Virgen se despide y le dice pediré por ti hasta pronto y vuelve a alejarse. Al día siguiente, es la cuarta aparición, donde también, pese a encontrarse enferma, Mariette acude a la misma hora, se produce el mismo fenómeno y la Virgen le solicita que se construya una capilla en el lugar. Y al mismo tiempo, la Virgen bendice a la niña con una señal de la cruz. Mariette, justo después de ese momento, cae desmayada y vuelve a su casa, donde continúa con su convalescencia de esa enfermedad que esos días estaba indispuesta. Y durante los siguientes días, a pesar del frío que hacía, siempre a la misma hora, a las 7 de la tarde, son las primeras apariciones que se producen casi en la oscuridad, con un diálogo, como había ocurrido en Ponmen en 1871, pues lo mismo ocurre aquí, donde la Virgen siempre pide la oración y anuncia que ella quiere ser la Virgen de los pobres, como un poco esa es la advocación por la que se conoce. El 11 de febrero es la quinta aparición con la misma serie de acontecimientos que de las anteriores. Básicamente, la Virgen le vuelve a solicitar a la niña que rece mucho y se despide de ella con un hasta pronto. Sería ya lo que sería el anuncio de esa última aparición, que sería el día siguiente, donde en medio de una lluvia torrencial, al comienzo del primer ministerio del Rosario, dejó de llover y el cielo se aclaró con multitud de estrellas. Con el mismo ritual que en las ocasiones anteriores, la Virgen se apareció por octava y última vez. Mariette comentaría con posterioridad que la Virgen estaba más hermosa que nunca, como había pasado con la visión de Bernadette en su última aparición de Lourdes. Y con un rostro muy serio, la Virgen le dijo a la niña, yo soy la madre del Salvador, la madre de Dios, rezad mucho a Dios. Bendijo a Mariette con la señal de la cruz y se fue. Y a medida que se iba alejando la Virgen, volvió la lluvia, es un fenómeno muy similar también al que hemos comentado de Fátima, donde desaparece el agua mientras la Virgen está apareciéndose la Evidente, y Mariette se desplomó con un llanto compulsivo. El mensaje de Vanó, pues en cierta manera, son apariciones donde en ese escenario oscuro y frío, la naturaleza humana se ve representada cuando está sumida en las tinieblas del cansancio, la soledad o el dolor. Creo que en muchas de las apariciones tiene la Evidente Mariette cuando ella realmente estaba enferma y se levanta de la cama para acudir al lugar de las apariciones. En esa noche oscura, de pronto y sin avisar, aparece María en su condición humana y con su sonrisa para ser el consuelo del vidente y de toda la humanidad. Por eso la oración es la parte fundamental del mensaje recogida en esa sencilla frase de rezad mucho. Vanó también tiene un profundo mensaje de conversión, dado que, aparte del cambio radical, en la vida de Mariette Bocó está también la conversión de su padre, donde después de ese pasado de apatía y rechaza a la Iglesia, se transforma por medio de su hija y vuelve a adoptar una vida religiosa. Con lo que al final está la síntesis de todas las apreciaciones, la oración y la conversión para cambiar nuestra vida. Y al mismo tiempo está el cumplimiento de las peticiones. El padre Yamán se cumplió lo que le había pedido a la Virgen. Cuando él rezó su novena, pero al mismo tiempo se encontró con que la Virgen había hecho el milagro, pues que el padre del vidente se confesase y comulgase de nuevo. Es curioso también indicar que Mariette Bocó toda su vida se caracterizó por la discreción. Después de confesar al padre Yamán y a la comisión investigadora todo lo que había ocurrido, ella siempre decía con su sencillez y su naturalidad, yo solo fui al cartero de la Virgen, que recibí una carta y la entregué terminando todo. Nunca quiso sacar beneficio, siempre se negaba a hablar de las confidencias que había tenido la Virgen y reiteraba, dije lo que tenía que decir, no tengo ninguna palabra que agregar y quitar. En el año 85 el papa visitó Banó y Mariette accedió a reunirse con San Juan Pablo II en la sacristía, pero siempre en la más absoluta discreción, en un lugar apartado. Y hasta el año 2000 siempre estaba escondida detrás del manantial en todas las grandes celebraciones de Banó. En el año 42 se casó y tuvo tres hijos, tuvo una vida muy dura y en los años 50 le ofrecieron una importante cantidad de dinero si se retractaba de sus declaraciones sobre las apariciones. Ella se mantuvo firme y su marido la abandonó porque habría sido la solución a todos los problemas de su vida, pero ella se mantuvo, no aceptó esas millonarias cantidades que le ofrecían y se mantuvo firme. Y al final, cuando muere en el año 2011, a los 90 años de edad, su palabra siempre estaba en recuerdo, pues rezaré por ti, que fue lo que la Virgen hizo durante toda su vida por ella para que se mantuviese firme en el mensaje. El proceso fue muy similar al que hemos visto anteriormente en Boring, solo que en este caso el padre Jiménez fue un firme defensor porque había tenido esa experiencia personal de la conversión de la persona no creyente de su diócesis. En una posición muy complicada porque era una niña que estaba declarando unas apariciones justo cuando acaban de terminar otras en el mismo país y en el mismo mes, porque terminan unas el 3 de enero y las otras son el 15 de enero. Y se daba cuenta que todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo. Un factor muy importante para la aceptación de las apariciones fueron los frutos inmediatos con multitud de curaciones milagrosas. Había un manantial y ello provocó un montón de milagros que fueron investigados y reconocidos como inexplicables. El Vaticano unificó los procesos de evaluación de las dos apariciones y en este caso la diócesis a la que pertencía era Lieja, pero el cardenal primado de Elgica fue el responsable de coordinar esas investigaciones. Fue una declaración muy similar donde de alguna manera se reconoció en el año 42 la plena y total autorización de practicar libremente el culto a Nuestra Señora de Banó y en el año 49 se aprobaron también por la Iglesia las apariciones donde el obispo de Lieja manifestaba que la Virgen María había venido a visitar a una niña en el invierno del 33 y había dirigido unas palabras que María trarradó literalmente. En ese mismo año también se otorgó el máximo reconocimiento de oficio divino y misa propios para la Iglesia de Bénrica el 15 de enero, que es el día de la aparición. La pequeña capilla que había solicitado la Virgen fue construida y desde entonces el santuario de Banó recibe multitud de peregrinos. Y como muestra de esos misterios que no somos capaces de comprender, así como en Banó, frente a Borín, que llegó a haber 200.000 personas, en este caso, pues en Banó nunca hubo presentes más de 10 personas en esas apariciones, con el paso del tiempo Banó recibe muchos más peregrinos que los de Borín, quizá porque se ha mantenido más su espíritu original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!